Adiós mi amor Recuérdame con cariño, adiós sigo mi camino Recuérdame con cariño, perdóname si al final Solo te he causado mal, yo no te exijo quererme Solo vine a despedir, yo no te exijo quererme Solo vine a despedir, si te niegas A quererme, yo te doy toda razón De no aceptar ciegamente lo que diste el corazón De no aceptar ciegamente lo que diste el corazón Si se perdió sin remedio y en el afán de quererte Lo que la vida me dio fue en el querer mala suerte Lo que la vida me dio fue en el querer mala suerte Perdóname si al final Solo te he causado mal, yo no te exijo quererme Solo vine a despedir, yo no te exijo quererme Solo vine a despedir, si te niegas a quererme Yo te doy toda razón de no aceptar ciegamente lo que diste el corazón De no aceptar ciegamente lo que diste el corazón Si se perdió sin remedio y en el afán de quererte Lo que la vida me dio fue en el querer mala suerte Lo que la vida me dio fue en el querer mala suerte Lo que la vida me dio fue en el querer mala suerte Lo que la vida me dio fue en el querer mala suerte